¿Me ayudas a buscar más animales? ¡Ajá! ¡Aquí hay uno! África es el hogar de muchos animales salvajes. ¿Cuántos puedes encontrar aquí? ¡Allí! ¿Sabes qué animal hace ese ruido? ¡Un elefante! ¡Por supuesto! ¡Es un elefante! Y ese león se ve a muy lento, ¿verdad? ¡Cebra! Me alegra que encontraras esa cebra antes que el león. Y no lo olvides, son muchos los animales que viven en África.